Las fiestas de Miguel Esteban en honor a su patrona, la Virgen del Socorro, han llegado a su fin y el balance no puede ser más positivo. Según el alcalde de la localidad, Pedro Casas, todo ha sido un éxito gracias a la implicación y el comportamiento de los vecinos. Y es que todos los actos programados han contado con una gran participación. Es un balance netamente positivo, yo diría que incluso de sobresaliente. Hay una serie de características que tienen y que han tenido estas fiestas, incluso otras. Por ejemplo, la alta participación, todos los actos, como viene siendo habitual en el pueblo de Miguel Esteban, han sido súper concurridos, muy concurridos. La calidad de esos actos, que a pesar de que el año pasado hicimos un recorte importante en el presupuesto de festejos y este año seguimos manteniendo el mismo presupuesto, la calidad ha sido muy alta. Y en tercer lugar, yo sí quisiera destacar de manera fehaciente el comportamiento por encima del ayuntamiento, por encima de la concejalía de festejos, por encima del alcalde, el comportamiento que han tenido los vecinos y vecinas de Miguel Esteban. En este sentido, Casas también ha querido destacar la ausencia de incidencias en unas fiestas que han contado con propuestas de calidad para todos los gustos y edades. Actos en los que se ha apostado por la gratuidad y por los eventos populares. Finalmente, ha agradecido a todos los colectivos implicados el sobresfuerzo que han realizado estos días para que todo estuviera a punto para que migueletes y visitantes hayan podido disfrutar de unos intensos días de fiesta en compañía de amigos y familiares. ¡Gracias!